Siento un dolor en mi corazón Siento que se acaba de verar Todo lo que vivimos los dos Y alguien ya tenía que terminar Y todo lo que vivimos los dos Hay toda la historia que se quedará Y el orgullo que a mí me mató Y ahora pudo más que la verdad Sé que yo no era el mejor hombre del mundo Sé que me mereces que acabes con este punto Pero te presenté todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y si has decidido en no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte tu camino Pero lo que quiero yo, sinceramente Y es volver contigo Volver para siempre Y esa indiferencia tuya es la que me Me hace perder la calma Me hace sentir cosquilla Y a pesar que he terminado Sigo pensando en él Pensando en sus sonrisas Pensando en su pelo Ay, 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 ay Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos En pleno soy el dueño de tu vida Y lo más grande Sé por lo que no entiende el corazón Y me comago para explicarle Que a mi alma muerta te la ve Y que aunque sea difícil olvidar Te voy a intentar Aunque creo que nunca te podré tener Si no haces que me mancha Demuestra que al igual que yo quieres amar Y que también te estás muriendo Por besarme Y así yo intentaré esperar Hasta cuando decidas entregarte Ya te enriquece todo para enamorarte Porque estoy enroqueciendo Con todo de cabeza Voy a seguir queriendo que tú no te descuentes Que el maldito sufrimiento causa mi tristeza Y de paso a mi conquista le banquita con la fuerza Que no puedo darle el mundo Para nadie es un secreto Solo te aseguro que serás mi amor eterna Que controle mi futuro Y me saque de este hielo Donde lo veía y lo puro se destruirá con el tiempo Y bueno Lucas Ictel Y porque estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Y voy a seguir queriendo Aunque tú no te descuentes Que el maldito sufrimiento Que el maldito sufrimiento Que paso a mi tristeza Que paso a mi conquista le banquita con la fuerza Que no puedo darle el mundo Para nadie es un secreto Y solo te aseguro que serás mi amor eterna Que controle mi futuro Y me saque de este hielo Donde lo veía y lo puro se destruirá con el tiempo Y solo te aseguro que serás mi amor y lo puro se destruirá con el tiempo ¡Suscríbete al canal!